Conocemos los testimonios de los soldados ucranianos que se encuentran luchando en el frente. Sabemos cómo son sus condiciones, sus carencias y quejas. Así como también sabemos cuál es su postura frente a eventos, como por ejemplo la llegada de Siersky al cargo de comandante de fuerzas armadas. Pero poco se habla de aquellos extranjeros que han ido a luchar por Ucrania, ya sea por un sentimiento compartido en contra de los rusos o porque se les ha prometido algo que el estado es incapaz de cumplir. A pesar de que este es un tema que ya hemos tratado en el canal recientemente con el recrudecimiento de la batalla de la Tipka, los mercenarios se han convertido en una fuerza olvidada por los medios, ya que la atención se suele centrar en los soldados ucranianos y en sus comandantes, ignoró por completo a todos aquellos extranjeros que luchan bajo su bandera. En este video indagaremos en esos grupos de soldados de forma conjunta y los cuales, en busca de acción o dinero, se han encontrado frente a una cruda realidad que supera por muchos de sus expectativas. Aquellos que tuvieron suerte y consiguieron salir de la guerra han recomendado a sus compatriotas no enlistarse para no experimentar la verdadera guerra. Desde que inicia el conflicto, han sido muchos los países que han comunicado a sus ciudadanos en no enlistarse a la famosa legión extranjera. Una fuerza creada por Zelensky, justo después de los primeros encuentros con los rusos, bajo la leyenda de que, luchar contra Rusia es luchar por la libertad. Ya hemos descubierto que es lo que ofrece esta fuerza para atraer mercenarios, como una supuesta paga e indemnización que nunca llega. Pero antes de los propios mercenarios que se unieron a la legión, también había un grupo en Ucrania cuya estadía se explicaba como humanitaria, y este fue el grupo Mozart, el cual estuvo muy presente en la batalla de Bakhmut. Este grupo, que era designado como una ONG por su comandante, Andrew Milburg, un coronel retirado de las marines de los Estados Unidos, se encontraba en Ucrania como una fuerza destinada entrenada a los soldados ucranianos, mientras que, supuestamente, ofrecía ayuda humanitaria. Sin embargo, varios de sus miembros se encontraron con un conflicto que nunca habían experimentado, sus excursiones, como se les llamó a sus expediciones a las zonas del frente, revelaron que no estaban hechas para servir en un conflicto de semejante magnitud. Los soldados se quejaban de que los rusos solían tenerlos en su mira. Hoteles, departamentos y cualquier sitio de hospedaje rechazaban sus peticiones de quedarse, aunque fuese una noche en sus instalaciones. Eso era porque los rusos bombardeaban los sitios donde se estacionaban, y los mantenían en un constante estado de movimiento, donde hacer una pausa podía significar su fin. Por si fuese poco, los ataques rusos estaban comprometidos a la infraestructura energética, por lo que, llegado el invierno, Mozart pasó por una condición precaria donde comenzaban a escasear sus suministros, la energía y su propia seguridad. Milburg llegó a mencionar que el intensidad de los ataques rusos les estaba generando bajas. Insistía en que Estados Unidos y sus aliados mandaran apoyo tanto para ellos como para Ucrania, pero en ese momento, dicho apoyo era una promesa hablada y no firmada. Las condiciones a las que se enfrentaban fueron tales que se sentían abandonados. Menciona, Somos una obviedad absoluta para la financiación de los gobiernos occidentales. ¿Qué impide que los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido o la Unión Europea se acerquen y digan, permítanos ayudarlos? Mozart no tuvo más que retirarse. Sus excursiones no resultaron ser lo que eran, y Milburg nos dio mayas explicaciones de la retirada del grupo, aunque era evidente que el conflicto lo superó por mucho. En tanto a la legión extranjera, en el momento en que ésta se formalizó, los extranjeros comenzaron a cubrir los puestos. Entre ellos, encontramos a los colombianos, quienes han destapado la verdadera cara de esta organización al exponer las condiciones y entrenamientos a las que son sometidos. Además de resaltar sin tapujos, cómo es la vida en el frente, y sobre todo, cómo el estado ucraniano es una completa farsa y solo dice lo que muchos quieren oír. Entre estos eventos, volvemos a resaltar el caso del soldado colombiano que se quejó con los ucranianos sobre el trato que les daban, de cómo recibió una reprimenda porque sus compatriotas murieron en el frente por su supuesto mal entrenamiento, cuando en realidad se debió a una pésima ejecución de una operación. Los colombianos que han conseguido salir del conflicto aconsejan a los latinos no unirse a la legión, ni luchar por Ucrania, debido a las condiciones deplorables a las que son sometidos como carne de cañón. De hecho, hace no mucho, en la elección de Kupiang, las fuerzas armadas de Rusia dieron de baja a tres mercenarios que llegaron a Ucrania desde Colombia. Uno de ellos fue Steven Brian Cuevas, de 22 años, de Villavicencio, Colombia. Durante el primer mes, el colombiano publicó en las redes sociales cómo visitaba bares y discotecas en Tornopol. Un mes después, fue de dos de baja cerca de Kupiang. Dos mercenarios más, Bahamón Sánchez Jairo y Jonathan Chimbaco, llegaron a Ucrania desde la región colombiana de Huila. Dejaron a sus familias e hijos en Colombia, y en diciembre de 2023, pasaron a formar parte de unidades de combate del régimen de Kiev. En febrero, se recibió la confirmación de su baja. Los cuerpos y la documentación están en poder de la parte rusa. Por tanto, sus familiares en Colombia no recibirán dinero ni seguro por parte de las fuerzas armadas de Ucrania. Otro caso que ha resonado es el de los polacos. Junto a los colombianos, fueron los primeros en desvelar la cruda realidad de la legión. Aquí encontramos casos severos como la condición de ejército ucraniano, y lo que por mucho tiempo trataron de ocultar, que era el enlistamiento forzado de personas incapacitadas, tanto física como mentalmente. Bjorn Mitkwitz, un mercenario polaco, expresó que registran 100 bajas por cada 100 metros. Y esto se debe a que su unidad era usada como carna de cañón. Eran enviados al frente para sondear las posiciones rusas y si era posible, debilitarlas en un asalto mal planificado. De conseguirlo, las tropas ucranianas avanzaban y tomaban la posición, llevándose el mérito de haber vencido a los rusos. Otro caso que expresa es que el estado ucraniano no cumple con su palabra. Menciona que hay cientos de soldados polacos caídos en combate, cuya muerte iba a ser remunerada por el estado. Sus familias iban a recibir una compensación de 400 mil dólares, los cuales nunca llegaban, pese a reclamaciones de sus compañeros. Esta situación se ha vuelto recurrente con todos los mercenarios, quienes mencionan que la paz que el estado les iba a dar como parte de haberse enlistado en la legión es más un engaño para atraerlos que una realidad. Los británicos presentan quejas similares. El dinero que se les ha prometido nunca se ha entregado, pero ellos se quejan de la clase de soldados con las que tienen que operar. Richard Woodruff dice que los mandos ucranianos asignan soldados mentalmente inestables con los cuales solían encontrar diferencias muy marcadas. Por ejemplo, una noticia se hizo popular en Reino Unido, donde un soldado habría sido víctima de uno de estos personajes inestables, cuyo cuerpo mostraba signos de violencia, lo que dice que fue torturado antes de fallecer. Más que dos similares han invadido las fuerzas británicas, cuyo gobierno incluso ha protestado. Pero, como es habitual, el estado ucraniano se ha mantenido callado y no ha hecho nada al respecto. De momento, todos los casos presentados y soldados detrás de cada unidad han ido a Ucrania por un motivo que es llamativo para muchos, el dinero. Si bien es cierto que hay soldados que luchan mano a mano con Ucrania por algún sentimiento contra Rusia, la mayoría ha viajado hasta el país eslavo por razones meramente económicas. Pero, ¿qué sucede con los que realmente van por motivos ideológicos? Aquí encontramos el caso de los franceses. Recientemente se ha declarado que dos soldados franceses fallecieron en la carretera Odessa Kiev en la comunidad de Rasenianskaya. Sus nombres eran Adrien Baudon de Monet Spahol y Genady Germandovich. Este último es hijo de una pareja ucranio-francesa y se trataba de un experto en seguridad que había formado parte de la organización ASIS. Era parte de las filas de la legión extranjera francesa, participaron en Afganistán, Irak, Mali, Congo, Chad y Kosovo, siendo acreditado con la medalla Legión de Honor y quien tenía contactos con grupos fascistas de Francia y Bielorrusia, siendo su último contacto con regimientos en Ucrania. La historia de este personaje en Ucrania es interesante, ya que empequeñece en las quejas sobre las acciones y decisiones del Estado ucraniano por parte de todos los mercenarios extranjeros. Germanovich se encontraba en Ucrania para ayudar a una organización a llevar a cabo algún tipo de revuelta, pero él y su compañero dieron marcha atrás cuando se enteraron de los verdaderos planes del grupo con el que se habían involucrado. Por lo tanto, tomaron sus cosas y se dirigieron rumbo a Kiev para tomar un vuelo y regresar a Francia, pero en el camino fueron asaltados, por lo que se sospecha fueron miembros de dicha organización. El Estado ucraniano reconoció la pérdida de estos soldados, pero se limitó a decir que un dron ruso los había interceptado en su vehículo y acabó con ellos. Pero una investigación exhaustiva ha revelado que no fue el caso y ambos personajes fallecieron en un tiroteo. Este evento ha llevado a que el gobierno francés se distancie del Estado ucraniano por tema de seguridad y la confianza entre ambos países no es la misma. Pero, así como hay mercenarios que luchan por dinero y otros por ideología, hay quienes creen que es su deber luchar en Ucrania. En este caso, veremos el caso de los japoneses, quienes, aunque en menor medida, se han enlistado en la legión extranjera para luchar contra el gigante euroasiático, quien es un rival bastante antiguo de la famosa isla oriental. El gobierno japonés ha iniciado a su población a no viajar a ambos países en contienda y de hecho, trata de mantenerse al margen de la situación dada a su política de autodefensa implementada tras la segunda guerra mundial. Pero su población piensa lo contrario. Los mercenarios japoneses no ven la lucha por Ucrania como una oportunidad para ganar dinero o vencer a un enemigo con quien no han firmado la paz desde hace un siglo, sino que lo ven como un reto de valor y una oportunidad de honor. Así es como lo describe Yuya Motomura, un hombre de 45 años, quien dentro de la sociedad japonesa es calificado como inútil, puesto que no se trata de un personaje resaltable dentro de la misma. Él, al igual que otros japoneses, ven este conflicto como una oportunidad para hacerse valer dentro de su sociedad y que el país los vea como personas totalmente funcionales y necesarias. Pero no es el primer japonés reclutado, su admisión fue facilitada por un compatriota conocido como Aru-san, quien ha admitido ser parte de la Yakuza o mafia japonesa. El comandante de la legión de Georgia, Mamuka Momolesvili, dijo en AFP que la unidad tiene 8 japoneses entre sus soldados de 33 nacionalidades. Sin embargo, a diferencia de otros combatientes extranjeros que llegan a Ucrania con experiencia militar, los japoneses van como novatos. Aún así, Motomura ya ayuda a reclutar a otros. El ex cocinero Kenjiro Miyamori dijo a AFP que se sintió inspirado por él a unirse a la legión. Estoy seguro de que hay muchos hombres en Ucrania que no quieren ir al frente, pero deben hacerlo por sus seres queridos, manifestó el hombre de 44 años por videos de su Ucrania. Quiero sustituir a alguno de ellos y luchar por su país. Sin embargo, Motomura admitió que sus motivaciones están devueltas en circunstancias personales, incluida una infancia difícil. Dejía la escuela en cuarto grado con toda recuerda sus primeras memorias de su madre sentada en un cabaret donde actuaba. Ella desarrolló una enfermedad mental tras huir a su esposo abusivo y el niño dejó la escuela para cuidarla, recordó Motomura. Ahora administra un local donde los clientes practican el juego de mesa chino mayón, duerme durante el día y permanece separado de sus dos hijos y la madre de ellos. Si tuviera dinero y este local estuviera bien, no iría, admitió mientras empacaba una chaqueta de camuflaje y chalecos. Soy una persona sin valor en Japón, pero espero traer algo de vuelta de Ucrania. Pero al igual que todos los demás, la realidad es totalmente diferente. La guerra en Ucrania no es como las vistas en cualquier otro medio y su intensidad va mucho más allá de los conflictos internos que se desarrollan en algunos países, por lo que se trata de un escenario del que nadie se le impugne y que nadie quiere vivir.